hola hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal novedades dolar city hoy vamos a desodorizar mi colchón voy a enseñar cómo lo hago de una manera súper sencilla súper práctica súper rápida para que tu colchón siempre se mantenga limpiecito con buen olor por lo menos que minimicemos todo el tema de ácaros y esto y con dos productos muy muy sencillos y muy fáciles que encuentras en la cena dolar city ahora sí no te despedes de mi canal muchas gracias por regalar tu like si te gusta este vídeo y bueno como siempre te digo te mando un beso y un abrazo enorme estos vídeos están hechos con mucho cariño o si de pronto te sirve algún tipsito para tu hogar también los puedas implementar ahora sí sin más preámbulo comencemos bueno chicas y el primer producto que vamos a estar utilizando es este bicarbonato de sodio de la marca tepuy que encuentras en el dólar city a un precio de 5 mil pesos yo les estoy mostrando este bicarbonato porque es de la tienda dólar city ahí es donde lo pueden conseguir porque este canal es novedades dólar city pero ustedes pueden conseguir el bicarbonato que a ustedes mejor les parezca el que encuentre más fácil en la tienda en el supermercado en bueno donde ustedes le mejor encuentran el bicarbonato y al precio que mejor lo encuentre pero es con este producto vamos a iniciar a limpiar nuestro colchón lo primero que vamos a hacer chicas y chicos es que vamos a rociar este bicarbonato sobre toda nuestro colchón o nuestra cámara entonces lo primero que voy a hacer es que voy a retirar esto miren vamos a necesitar una aspiradora también pero bueno si no tienes aspiradora yo pienso que de pronto con un cepillito o algo lo puedes retirar pero para temas más prácticos que sea mucho más rápido la aspiradora siempre nos facilita la vida bueno voy a dejar la aspiradora por aquí y qué vamos a hacer chicas vamos a empezar a rociar el bicarbonato sobre todo el colchón agreguen una buena cantidad de bicarbonato como ustedes vieron que hice yo ahora cuánto tiempo vamos a dejar este bicarbonato puesto sobre la cama por ahí chicas alrededor de una o dos horas yo les aconsejo que lo dejen ahí entre más tiempo dejen el bicarbonato sobre el colchón va a ser mucho mejor porque él va a empezar a absorber todo lo que son manchas malos olores en cuestión de ácaros y esto entonces dejen que el bicarbonato actúe alrededor de una o dos horas cuando pasen esas una o dos horas que para ustedes será así súper rápido bueno ahí le mostraré cómo vamos a retirar ese bicarbonato bueno chicas y mientras el bicarbonato actuando sobre mi colchón yo voy a ir quitando el polvo del piso con las toallitas estar y matic que a mí me encantan estos chifones me fascinan porque la verdad es que quitan muchísimo muchísimo polvo sucio mugre bueno de todo entonces mientras eso va actuando yo voy limpiando con estas toallitas y así por casualidad no has visto otros vídeos o no las conoces mira son así son unos como unas toallitas con unos trapitos que ellos generan una estática y aquí se pega todo el mugre ya te voy a mostrar cómo esta esta colita viene 20 recambios y cuesta 3 mil pesos y simplemente miren aquí estaba usando uno y miren para que ustedes vean que si recoge miren y yo limpio mi cuarto todos los días y miren y simplemente lo que van a hacer es que ya este lo quitan miren este este aragán yo lo tengo hace rato fue lo primero que compré en el dollar city miren ya cómo está pero bueno lo importante es que sirva para colocar el chifón o el recambio entonces miren chicas abren el trapito o el chifón o el chifón y simplemente lo van a colocar sobre el arancito y de este lado tiene unas aberturitas y ustedes van a empezar a colocar o a meter el chifón de esta manera miren miren cómo queda y van a empezar a pasarlo aquí les voy a mostrar y no tienen que hacer fuerza ni nada no tienen que hacer fuerza solo lo empiezan a pasar por todas las partes debajo de la cama que es donde más mugre y pelitos se concentran y miren esto ya enseguida bueno aquí habían unos pelitos no más porque ya había pasado sin embargo miren y esto es espectacular para limpiar ventanas para limpiar incluso la cabecera de tu cama también le puede pasar así mira super práctico le pueden limpiar aquí estas partes miren y miren que si sale polvo y suciedad muy recomendadas esas estatigmáticas bueno chicas y a continuación yo me voy a ayudar de mi aspiradora para empezar a retirar todo el bicarbonato de la superficie del colchón este bicarbonato estuvo aquí alrededor de dos horas que para ustedes ha sido nada entonces vamos a empezar a retirar todo el producto y 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 si hay un protector antifluido, mucho mejor. Bueno, después de haberle colocado el protector al colchón, yo voy a estar usando esta fragancia de lavanda de Lutfresh que llegó nuevo a las tiendas Dollar City. Tiene un precio de 6 mil pesos y es una bruma que ambienta y da un olor espectacular al cuarto. Purifica los ambientes. Miren, lo refresca. Y este viene por 150 mililitros. Chicas, la verdad que se los recomiendo mucho este. Está espectacular. Solamente le das así una batidita. Y vamos a empezar a rociar sobre la cama. Y vamos a dejar así con unos 5 mililitros. Esto no le va a dañar para nada los tiendidos, ni la cama, ni el colchón, nada. Ay, huele, chicas. Ay, es un olor a fresco, espectacular. El Lutfresh de lavanda. Me encanta. Está espectacular. Se los recomiendo mucho. ¡Gracias! 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 Y bueno, chicas, miren cómo ha quedado ya la cama vestida. Ya ha quedado lo más importante, deodorizada, desodorizada. Realmente nos ha quedado limpia, bastante bien. Miren, esa fundita es de la tienda Dollar City, la hay en varios tonos. Y ya yo les he mostrado que lo más lindo es que puede ir así o puede ir así. De los dos tonos, yo ahora la tengo del lado dorado. Y bueno, chicas, espero que este video les haya sido de gran utilidad. Que puedan hacer esta limpieza del colchón en su casa. Como se dieron cuenta, es súper sencillo, súper fácil. Además, que con productos que encuentras en la tienda Dollar City, que te van a facilitar mucho la vida. Les mando como siempre un beso y un abrazo gigante. Gracias por tu like, gracias por estar conectado. No olvides prender tu cama. Hasta un próximo video. ¡Chao, chao!